¿Has enviado fotos comprometedoras a alguien? No, porque no me sentiría seguro de mandarlas por si las pueden, si las llegan a distribuir. No, pues no he tenido necesidad. No, porque no se me hace adecuado tomarme fotos así. Sí, sí. Sí. Pues cada quien, ahora sí que en gusto se rompe en géneros y cada quien lleva su relación como le da la gana, pero aquí el punto es de que es delicado, es delicado, porque no sabemos cuántos hackers hay, ni si, o sea, yo la verdad... ¿Para dónde puede llegar? Claro, no lo sabemos. No sabemos si en algún momento el teléfono ya ve que de repente se vuelven locos o que ni siquiera timbran y que... No, no lo sé. O sea, yo la verdad tampoco me apoyo tanto en la tecnología, ¿no? Es como esas relaciones a distancia que no se conocen nunca, por Dios, ¿no? Que te habrá tocado ya. Pero que además aseguran que es mi pareja y que me ama, etc. Es que hay una construcción, una redefinición del amor. Ajá. Muy extraña. Este amor a distancia se confunde con atracción en realidad. Claro. Hay atracción físicamente, me atrae, pero no puedo amarlo porque yo no lo conozco. Ajá. Yo únicamente sé lo que hay, o sea, visualmente, ¿no? Pero lo demás, lo que te da una pareja, no hay, no se experimenta por la distancia, ¿no? Claro, o sea, el tacto, ¿no? O sea, el olor, qué sé yo. No sabes si hay química, no hay química. En fin. Hay muchos estudiosos que creen que nos enamoramos por el olor de las personas. Claro, claro. Y bueno, también muchos que por la vista y demás, quién sabe quién, ¿no? Imagínate si nunca lo solemos. El verbo. O otra cosa. También, que dicen que verbo mata carita y cosas de esas, pero yo te puedo, o sea, aceptar cualquiera, pero eso de que enamorarte por internet, a través de una pantalla, o sea, sin saber nada más de esa persona, ¿tú lo harías? ¿Te enamorarías de alguien así? No. Es difícil, ¿no? Yo creo que es imposible, puede atraerte mucho la persona, pero fíjate que ahora en este contexto de pandemia, pues justo estos dos años lo que hicieron fue, las redes sociales fue incrementar su grosso, este tipo de aplicaciones, sus usuarios, porque justo lo que se buscaba era este intercambio de imágenes, ¿no? Que ya más adelante hablaremos, porque hay hasta tutoriales para tomarnos el pack. Tutoriales para tomarnos el pack, ¿no? Bueno, qué bueno que no me da a mí. Por andar investigando acerca de eso. ¿Te tomarías, tú tendrías más bien, no tomarías un pack? No, Mario, no te me asustes. Pero sí te asústate, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sostendrías una relación amorosa o iniciarías una relación amorosa con alguien a través del internet? Pues nunca he tenido la oportunidad y no me interesaría, porque a mí me gusta mucho platicar con las personas. Eso es algo que me llena. Entonces, hacerlo a través de una red social creo que no sería parte de mí. Es demasiado frío, ¿no? Sí, y al final pues no tienes ese contacto, como él lo dice, ¿no? Tanto olfato, palabra, oído, visual, que es lo que hace una relación. Claro, y luego, pues sí te puedes llevar ciertas sorpresillas por ahí, ¿no? A ver, bueno, Alan, ¿qué onda con tu vida? O sea, tú estás chavo todavía, tienes 27 años. Sí. Y has dicho que no quieres tener hijos. No. Pero no quieres tener hijos ahorita o no quieres tener hijos en tu vida, ¿no? Simplemente no quieres esa responsabilidad. Pues... ¿O crees que no quieres tener hijos? Mira, si me lo preguntas ahorita, yo te puedo decir que no. No quiero tener hijos, tampoco quiero casarme. De hecho, con Daniela nunca hablamos de eso. Por eso es que yo al principio me sentía bien. Claro. Después ella empezó a hablar de esa posibilidad. ¿De casarse? No directamente, pero ya con su actitud de quererme, tenerme todo el tiempo a su lado, ya no, ya no me agradó. Y de alguna forma me hace entender que eso no es para mí. ¿Hijos? No. ¿Te hablo de hijos? Ok. A mí también algo que me llamó mucho la atención fue el qué tan rápido se enamoran y se desenamoran, ¿no? Cuando esto conlleva un duelo, es un proceso, que aparte es sano vivirlo. ¿Por qué digo esto? Porque Daniela, al mes de haber cortado contigo, comienza a tener una relación con Axel. ¿Lo sabías? No. Sí, ya tiene un novio, ya tiene una pareja, pero esta pareja, precisamente ellos se conocen en una de estas tardes, días o qué sé yo, donde ustedes no se ven, donde ustedes, tanto tú como ella, comienzan a salir a sus fiestas, a sus reventones, sin hacer nada. O sea, no es que andaba ella con Axel y contigo, no andaba dobleteando para nada, no, pero sí salían como que en grupito. Y de ahí se conocieron y ya una vez que ustedes terminaron, comienza con Axel. ¿Conoces a Axel? No. Bueno, no sé cuál sea tu caso, si tú andabas por separado también con alguien o no. No. Pero fue al mes, me extraña porque digo, entonces no estaba ni tan enamorada, ni tan interesada, ¿no? No lo sé. No, y además, o sea, todo lo que hizo durante, o sea, que ella haya salido con otras personas y todavía me criticara a mí todo el tiempo. No, 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 es que salía en grupo. Sí, 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 pero yo también salía en grupo, yo tengo amigas. Ah, o sea, te quedaste pensando, así como diciendo, ah, mira nada más, o sea, me quería controlar. Claro. Pero pues yo creo que es lo que hacen todas las chavitas, ¿no? Aparte dice nueve años, ¿verdad? No, no sé, Rocío. Eso de que si él se va por su lado, yo también me voy por el mío. No, no sé. ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que no? No. Pues yo creo que de alguien que es adulto, maduro, pues creo que por lo menos le tienes un poquito, ¿no? Pues no lo sé, pero ella dice que no está enganchada ni contigo y que ella no es la que subió el pack y quién sabe qué. Es que no pudo haber sido otra más que ella. Bueno, ahora, ¿Magdalena es tu mamá? Sí. Doña Magdalena, pues de alguna forma está contenta por el tema de que, este... Alan. Alan, perdóname, Alan y Daniela tronaron, porque dice, es que yo lo asfixiaba y me lo cambió y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Pero está preocupada por el otro tema del pack y sobre todo, porque dice, pues si mi hijo realmente es gay, que me lo diga. O sea, yo quiero saberlo. Vamos a conocerla. A ver, doña Magdalena, por favor. Mi hijo no confía en mí y no me quiere decir que es gay. Yo no sé qué hice para merecer esta desconfianza, si soy de mente abierta. Hijo, merezco saber la verdad para defenderte de las críticas. ¿Cómo estás? Pues triste, enojada. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Por Daniela o por lo que ha surgido a raíz del pack? Por Daniela. ¿Por Daniela? Sí. ¿Te fue a reclamar que te fue a pedir ayuda desesperada para que tú hablaras con tu hijo? Sí, me hablaba, me decía que la ayudara, me trataba ya hasta de ganar para que yo le hablara bien, para que yo le hablara a él bien de ella, de él, y luego... ¿Pero esas son figuraciones tuyas o te lo dijo así de frente? No, 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 ella me lo dijo. ¿Qué te dijo? Que ella lo quería mucho, que ella lo amaba, y que realmente Rosy trataba de manipularme a mí también, para que yo a él le hablara bien de ella, y yo estuviera con ella para que él nunca la dejara, para que él le hablara bien, y luego yo a él... ¿Eso ella te lo dijo a ti, así directamente? Sí, 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 sí. Te lo juro, o sea, ¿qué mamá va a querer...? No, pues digo, es que... No, pero yo no la... o sea, yo a Daniela, yo no la, o sea, no la conocía, pero él, ella, él empezó a cambiar mucho. ¿En qué? En que él era bien responsable conmigo, con su trabajo. A ver, no, a ver, no. Es lo primero que dijo cuando se sentó ahí, que justamente él no entendía por qué tú piensas que él empezó a cambiar contigo a raíz de que comenzó su relación con Daniela, que él nunca ha cambiado nada. O sea, sí cambiaste. No, es que yo no cambié. ¿Por qué tú? No, es que yo no cambié. Sí, claro que sí. Porque tú eras bien responsable conmigo, me ayudabas en los gastos de la casa. O sea, ya no soy responsable. Ya no eres responsable. Ahora ya estás ausente. ¿Y lo que yo doy todas las semanas? Ay, no, ya no lo das, porque ella te controla, te controla el dinero. ¿Tú dices que me das? Me dabas. Sí, tiempo atrás, él era bien responsable, me ayudaba a pagar el gas, me ayudaba a pagar, o sea, la luz, me daba dinero. ¿Tu marido dónde está? Él trabaja en una agencia de viajes. O sea, ¿se dividen los gastos en la casa? Ellos, porque yo soy amadeca, yo no trabajo. Y él me ayudaba, me ayudabas, porque ya no lo haces, porque ella trataba de controlar tu dinero. A ver, no, no, a ver, no, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, Rocío. ¿Cómo iba a controlar su dinero? Yo sé que Daniela trabaja. No, no. ¿Y que se estiliza? No, es que Daniela es una mujer bien... ¿Qué trabaja? Sí, trabaja, pero le gusta controlarlo, le gusta controlar todo de él. Pues no, porque ella ya tiene a su otro novio. En el momento en que ella quiso empezar a manipular todo eso, fue justo en ese momento cuando yo empecé a alejarme de ella. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Ya no te quiero a mi lado. Porque Daniela te cambió. O sea, Daniela, cuando tú estabas con ella, gracias a Dios, gracias a Dios, ya terminó con ella. Y yo le doy gracias a Dios y estoy muy contenta por ello. Sí, claro que sí. Ahora, ahora, ahora. Por favor, entiéndeme. O sea, siempre él se pone así y me dice que no, que esto... Y siempre se pone a alegar. Ok. Pero sí cambiaste. Es que son como dos vidas que no tienen nada que ver la una con la otra y viven juntos, ¿no? Como si estuvieran contando dos historias distintas de una historia que compete a los dos y son, o sea, como que, no sé, como que cada quien está viviendo una realidad distinta. Pero bueno, ¿qué es lo que te ocupa o preocupa ahora, Magdalena? ¿El hecho de que tu hijo pudiera ser gay? Sí. ¿O cómo? ¿Tendrías algún problema? No. Digo, hasta donde yo sé y estoy enterada, no lo es. Y yo ya te lo he dicho infinidad de veces. Pero si lo fuera, o sea, pero si lo fuera, eso sí me hizo bastante ruido. Si lo fuera, ¿qué? ¿Lo dejarías de querer? ¿Estarías en contra? ¿Cómo reaccionarías tú? Déjame ir a una pausa y regreso con tu respuesta, porque sí, ahí sí yo ya no supe mucho cómo reaccionar ante la versión de Magdalena. Vamos a la pausa comercial y al regresar vamos a conocer a David, quien también tiene parte de la historia y él asegura que tiene una relación con Alan. Tiene apenas 22 años de edad y es el chico que lo vio en este pack a través de esas redes sociales para homosexuales, personas que tienen distintas preferencias sexuales. Oye, vengo, no se vaya. Código corre. ¿Me las aclaras? No me las aclaras, ¿ves? Por eso estoy aquí. Porque yo sí quiero...